Creemos que este caso no se puede volver a producir. Lo que hemos visto esta mañana es una vulneración gravísima de derechos fundamentales y creemos que todas las administraciones, más allá de las competencias que tenga cada una, estamos obligadas a hacer el máximo posible para que casos como los de esta mañana no se vuelvan a producir nunca más. ¿Por qué digo que, desgraciadamente, el caso de esta mañana es excepcional, pero también es ejemplar o emblemático? En primer lugar, por quienes son sus protagonistas. Por un lado, tenemos a una familia vulnerable que, no por capricho ni por mala fe, sino por situación económica de vulnerabilidad, no puede hacer frente al pago del alquiler que había estado pagando mientras pudo. Además, estamos hablando de una madre con tres criaturas pequeñas. Y, por otro lado, estamos hablando no de un pequeño propietario, sino de un gran propietario que tiene decenas y decenas de pisos en la ciudad con el que, además, este ayuntamiento conocedor del caso había entrado en contacto antes del día de hoy para ofrecerse a negociar, a mediar, para ofrecer soluciones, llegando incluso a ofrecernos a pagar la totalidad del alquiler de esta vivienda para evitar el desalojo. Y el gran propietario jamás ha querido entrar a negociar y ha rechazado todas las soluciones que hemos ofrecido. Por ello, me atrevo a afirmar que estamos ante un gran propietario con mala fe que antepone los intereses especulativos, en este caso para poseer un edificio entero con el que poder especular, por encima de derechos fundamentales como es el derecho a la vivienda o los derechos de los niños y las niñas que tienen que estar máximamente protegidos y se tiene que garantizar siempre su seguridad por encima de cualquier otro interés, especialmente de intereses especulativos. ¿Por qué también decimos que este caso es tristemente ejemplar? Porque este desahucio inmoral, injusto, vulnerador de derechos humanos que se ha producido esta mañana en la ciudad y que no queremos que se repita nunca más, este desahucio con la ley catalana 24-2015 impulsada por la PA, por el Observatorio IDESC y por otras entidades se habría evitado, porque el gran propietario por ley con la 24-2015 estaba obligado a realojar esta familia. Por lo tanto, hacemos principales responsables de lo que ha pasado esta mañana y de muchas otras situaciones de desahucios injustos que se están produciendo en nuestras ciudades, hacemos responsables al Gobierno del Partido Popular y también a la actuación del Tribunal Constitucional que han antepuesto otros intereses, como son grandes propietarios o bancos, por encima de derechos fundamentales como es el derecho a la vivienda. Es verdad que en Cataluña hubo una rápida reacción que nosotros agradecimos y felicitamos, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, todos los ayuntamientos, el conjunto de las administraciones, los grupos políticos, fuimos a una y dijimos que no aceptábamos esa impugnación del Partido Popular de la ley ante el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, impulsamos un nuevo texto legal para suplir ese vacío legal. Ese nuevo texto legal está ahora mismo en trámite y lo que le pedimos al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento es que agilice al máximo ese trámite porque este mañana hemos podido comprobar cómo es de urgente y las vidas que están en juego pendientes de esta legislación para hacer frente a la emergencia habitacional. Ahora bien, hacemos una segunda interpelación que es, mientras no se resuelve este vacío legal, mientras no se aprueba la nueva ley catalana de emergencia habitacional, le pedimos al Gobierno de la Generalitat que nos corresponsabilicemos para hacer el máximo de esfuerzos no para que se ejecuten las órdenes judiciales de desahucios de familias vulnerables como ha pasado esta mañana, sino que juntemos el máximo de esfuerzos para evitar estas situaciones. Que el desalojo que hemos visto esta mañana no se produzca nunca más. Que tres criaturas pequeñas no se vuelvan a quedar en la calle después de un desalojo hecho por la policía, en este caso por musos de escuadra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!